La tercera receta del día de hoy son unas vieiras gratinadas con saballón de sidra, cuyos ingredientes son manteca, nueces, cibulet, manzanas verdes, zanahorias, cebollas, puerro, apio, sidra, fondo claro de ave, yemas de huevo. Comenzamos limpiando las vieiras para ver sus distintas partes y determinar cuáles deben utilizarse y cuáles desecharse. El ostión de vieira está compuesto por tres partes. El callo, que es la parte central blanca, es el producto más preciado de este bivalvo. La lengua, que es de color naranja y también comestible. Y por último, la pollera, que es la que está alrededor del callo, donde se encuentra el músculo que cierra el marisco. Esta última parte es la que se desecha. Para saborizar y llevar a cocción el callo de la vieira, preparamos una manteca aromatizada, para lo cual tomamos manteca pomada y le incorporamos las nueces picadas y la cibulet o el cebollín cincelado. Con esta manteca saborizada cubrimos el callo de la vieira, junto a su balva. Colocamos papel film y llevamos a la heredera, donde podemos conservarlo hasta 24 horas. Llevamos a gratinar en un horno de 220 grados centígrados por tres minutos. En el momento de retirar del horno, quitamos el exceso de materia grasa, compuesto por la manteca saborizada. Reservamos los sostiones o callos de la vieira, para poder continuar con nuestro appetizer del día de hoy. Como tercer paso de este appetizer, preparamos un sabayón. Para comenzar con la base para realizar este sabayón, fundimos manteca, a la que vamos a aromatizar con un mirpoix, compuesta por zanahoria, apio, cebolla, puerros. Recordemos que el corte mirpoix es un corte irregular de 2 a 3 centímetros de lado. Una vez que los vegetales comienzan a dorarse, incorporamos sal para facilitar que suden, y de este modo evitar que pierdan todo su aroma y su sabor. Luego incorporamos la manzana verde, la cual hemos pelado, retirado las semillas, y cortado en cubos. Desglazaremos la preparación con la sidra. Vale recordar que desglazar es levantar con un líquido toda la caramelización que se ha producido en el fondo de una sartén o un recipiente. Una vez que se ha evaporado el alcohol, pasamos a incorporarle el fondo de ave claro. Dejamos reducir a la mitad y luego colamos. La técnica correcta para la preparación de un sabayón es, en este caso, al fondo que hemos colado, salpimentarlo, agregarle las yemas, y batirlo. Es importante que el líquido esté a una temperatura no mayor de 70 grados centígrados para que no comiencen a coagular las yemas. Una vez que tenemos todos los ingredientes en la cacerola, comenzamos a batir para que espume. Vamos trabajando sobre un fuego mínimo y retirando la cacerola siempre con la precaución de no llegar a los 65 o 70 grados centígrados, porque se coagularían las yemas y, en consecuencia, se cortaría la salsa. En caso de no sentirse seguros aún con el aprendizaje de la técnica, conviene realizar este proceso en un baño de María, porque permite tener un mejor control sobre la temperatura de la salsa. A medida que va alcanzando los 70-75 grados centígrados, la salsa comienza a espesar hasta adoptar una textura gruesa y esfumada, ideal para cubrir con ella los sustiones de vieira. Luego, podemos gratinarlos con un soplete o colocarlos en un horno de 250 grados centígrados por aproximadamente un minuto hasta que se doren. Para poder presentar estos ostiones en un plato sin que se muevan, preparamos una base compuesta por sal gruesa con un poco de agua hasta que se forme una masa. Para una mejor presentación, podemos comprimir en un aro o cilindro la sal gruesa con el agua, para que, de esta forma, quede un círculo firme donde poder apoyar la vieira sin que se mueva en el plato. Para terminar la presentación, agregamos cibulet sobre la vieira y decoramos con un poco de saballón en los costados y una reducción de acheto balsámico.